Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Managua y Boaco estarán inmunizando este 25 de septiembre y el lunes 27 le corresponde a los departamentos de Managua y Río San Juan. La arquidiócesis de Managua informa del sensible fallecimiento del diácono Félix Méndez. El Partido Liberal Constitucionalista se quejó de las normativas sanitarias para la campaña electoral, pero la acepta frente a los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Diputados siguen sin dar respuesta a la ratificación del Convenio 190, afirma Miguel Ruiz, miembro de la Coordinadora Regional de Sindicatos de las Maquilas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.